Mi nombre es Daniel Cerda González, nuestro médico del futuro es que haya menos delincuencia, menos corrupción, que haya más áreas verdes, que haya más unidades para practicar deporte. Igual hacer caso de que no haya tanta delincuencia, utilizar nuestros medios de transporte como bicicleta o tren o otro tipo de transporte. Y que el gobierno se ponga las pilas para nosotros que somos el pueblo salir adelante.